El viernes 12 de noviembre, la Asociación de Educadores Jubilados de El Carmen se reunieron para elegir su nueva directiva en su propia sede, en medio de expectativas y alegrías al estar juntos nuevamente. Mientras la directiva actual preparaba todo detalladamente, llamando a coordinadores y delegados de cada lista para que puedan presenciar la votación. Llamar al señor Andrés Zambrano, coordinador de la lista 1, y de igual manera a la coordinadora de la lista 2, la señora Josefa Trinidad Solórzano. Como se puede observar, la lista 1 fue conformada por damas y caballeros, mientras que la lista 2 estaban integradas por puras damas, la frase que se escuchaba seguidamente, las mujeres al poder. Y así se dio la votación. Cada uno de ellos fueron llamados para que por decisión propia eligieran a quien comande al grupo por un tiempo determinado. Ya ejecutada la votación, con la presencia de representantes de ambas listas, se dio de la manera más evidente el conteo de voto 1 a 1. Los resultados estaban listos. Había llegado la hora de escuchar qué lista ganó. La celebración era notoria. Momentos de buenos éxitos para la nueva directiva. No podía faltar las emotivas palabras del presidente recién electo. Y eso me anima de seguir día a día en este grupo. Ahora con la gran responsabilidad la tomo en nombre de todos ustedes, en nombre del comité que me va a acompañar, con toda la sencillez del caso, con toda la humildad que me caracteriza, pero siempre y cuando extendiendo la mano a quienes participaron en esta tarde, a la compañera Sofía y su grupo de mujeres. A esto se sumaron las palabras del presidente actual. Esto que vivimos hoy día y esto es lo que debe continuar para seguir unidos, fortalecidos con esa noble amistad que nos tenemos. Yo me llevo grandes recuerdos, compañeros de ustedes. Créanme que estoy inmensamente feliz. He estado muy bien estos cinco años. No pensé que eran tantos, pero bueno, Dios me ha permitido estar al frente de ustedes. La directiva electa toma posesión el 17 de diciembre del presente año. Estarán al frente de la asociación hasta el 2023.